Antes de ver a Taika Waititi inyectando color y humo en el reino mitológico de Asgard, el dios del trueno y sus compañeros estaban recorriendo el temprano MCU en una salida mucho más regia y casi shakespeariana en Thor de 2011. En 2008, Hollywood fue sacudido por la introducción de Iron Man y el MCU en general. Tras el éxito de Iron Man, fuimos obsequiados con la olvidada pero notable película El Increíble Hulk, protagonizada por Edward Norton, e incluso una impresionante secuela directa de Iron Man en 2010 que demostró que el MCU estaba en algo con su nuevo universo expandido e interconectado. Por los avances esparcidos a lo largo de las tres primeras películas del MCU, estaba claro para el público que Kevin Feige y la gente de Marvel estaban trabajando duro para desarrollar mucho más que un par de aventuras de acción en vivo de verano y con la introducción de Iron Man y Hulk, era hora de que Marvel hiciera su mayor apuesta hasta el momento y entregara una película que mantendría la misma continuidad que las anteriores entregas del MCU y la expandiría desde el mundo que conocíamos hasta el lado más cósmico del MCU que en este momento aún no había sido explorado. Ahora, Thor es un personaje interesante dentro de esta versión de Los Vengadores. Comenzó como un experimento al traer un toque renacentista al ambiente de otro modo bombástico y muy pop del universo preestablecido y ha colocado a Thor entre los personajes de Marvel de primer nivel que han resistido la prueba del tiempo, con el personaje recibiendo cuatro películas propias así como apariciones en varios otros proyectos del MCU a lo largo de los años. Pero mientras es fácil alabar películas como Thor, Ragnarok y Guardianes de la Galaxia, hoy vamos a echar un vistazo a la película original de Thor y ver qué tan bien Marvel pudo presentarnos a héroes de planetas lejanos al nuestro. Una película en la que Marvel tenía tanta confianza, por cierto, que la adelantó un año antes de su estreno en la escena post-créditos de Iron Man 2. Y como siempre, la pregunta de hoy es, ¿cómo se sostiene este éxito de taquilla del estilo victoriano frente a los estándares y la calidad del cine de superhéroes actual? Vamos a descubrirlo en este episodio de Marvel Revisitado. El dios del trueno, Thor Orenson, es un heredero al trono de Asgard, muy mimado, inmaduro, ingenuo y algo tonto, que actualmente está bajo el gobierno del padre de Thor, Odín. Cuando Thor y su hermano Loki, el dios del engaño, inadvertidamente inician una guerra entre Asgard y una raza de gigantes de hielo, Thor es despojado de su poder y expulsado a la Tierra, donde debe aprender a convertirse en el guerrero que estaba destinado a ser para poder empuñar su amado martillo Mjolnir una vez más. En el camino nos esperan algunas batallas con criaturas, situaciones de pez fuera del agua, romance intergaláctico, traiciones familiares y, como bien, de los temidos planos inclinados. Ahora, esta película fue dirigida famosamente por Kenneth Branagh, quien conocerás como el director de películas como Asesinato en el Expreso de Oriente, Muerte en el Nilo y Cacería en Venecia. Pero antes de que fuera elegido para dirigir, la película casi se hizo con el director de Kick-Ass, Matthew Vaughn, quien planeaba revivir una versión de la película basada en el borrador de 1991 de Sam Raimi, que desde entonces había sido abandonado. Hay que admitir que, aunque probablemente Matthew Vaughn habría hecho un trabajo excepcional como director de esta película, es muy afortunado que se haya retirado, y pues luego se le haya ofrecido un trabajo dirigiendo algunas de las mejores películas de X-Men que hemos obtenido hasta la fecha. Cuando se trata del reparto, la película tuvo mucha suerte al encontrar a un Chris Hemsworth prefamoso como el fornido de cejas de coloradas que es... Curiosamente, Tom Hiddleston, quien famosamente interpreta a Loki en el MCU, audicionó para el papel de Thor, pero finalmente fue rechazado en favor de usar las llamativas características de Hiddleston y su elegante forma de hablar para interpretar al dios del engaño. Honestamente, esa es una buena decisión por parte de Marvel. Realmente no puedo imaginar a nadie más interpretando a Loki y no había nadie mejor para interpretar a Thor que Thor. Y dato curioso, Chris Hemsworth en la vida real es Thor. La película comienza con una guerra entre Asgard liderada por el rey Odin y los gigantes de hielo. La película definitivamente da un tono muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora con Iron Man y Hulk. Establece el escenario fuera del planeta, lo cual es una buena forma de poner inmediatamente al público en un nuevo espacio y la guerra inicial proporciona contexto para la continua enemistad entre estos dos reinos. Los soldados asgardianos derrotan a los gigantes de hielo y Odin roba algo llamado el cofre de los antiguos inviernos, que se dice que es la fuente de poder de los gigantes de hielo. Esto pone en marcha nuestro conflicto principal. Bueno, bueno, más o menos. Verás, ahora que Thor y Loki han crecido, Odin está buscando un sucesor para su trono y los hermanos sienten que son dignos y aptos para gobernar. Thor es más impulsivo, es más ruidoso y temerario con su título de príncipe de Asgard, mientras que Loki es más reservado y más calculador. Odin parece estar favoreciendo a Thor para tomar el mando como rey y Loki podría estar un poquito celoso acerca de eso. Después de que Thor y su compañía van al reino de los gigantes y comienzan una pelea bastante épica, la decepción de Odin en Thor por revivir un viejo conflicto termina en que Odin le quita los poderes a Thor, su martillo, y como resultado, su propósito, y lo envía a la Tierra como destierro, específicamente a Nuevo México. La mayor parte de esta película es realmente una especie de escenario de pez fuera del agua elevado. Thor es básicamente humano ahora y se ve obligado a unirse a un grupo amigable de científicos excéntricos interpretados por Natalie Portman como Jane Foster y también con Kat Dennings y el siempre confiable Stellan Skarsgård. Básicamente actúan como los guías de Thor a través de este extraño nuevo mundo en el que se ha encontrado. Ahora, aunque personalmente me gusta cuando el MCU se vuelve completamente extraño, esta película tiene un buen equilibrio de humor y seriedad que hacen que toda la duración se sienta como si realmente estuvieras obteniendo una historia completa. Thor debe simultáneamente probarse a sí mismo digno para ser permitido volver a casa y que sus poderes sean restaurados, mientras también navega las reglas de la Tierra que lo mantendrán a salvo de ser rastreado por S.H.I.E.L.D. y con suerte de tener a su hermano Loki de ganar el trono de Asgard y destruirlo por completo. El asunto de Loki es que descubrió que en realidad es un gigante de hielo adoptado que fue tomado por Odín y ve eso como una razón por la que no es el favorito en comparación con Thor. Mientras Thor está jugando en el Reino de la Tierra, somos obsequiados con algunos clásicos huevos de pascua de Marvel que no son tan sutiles, aunque igual los disfrutas a pesar de ser un poco obvios. Algunos huevos de pascua muy notables en la película que los fanáticos de los cómics pueden notar son cosas como el puente Bifrost, el alias Donald Blake y ¿quién podría olvidar la introducción de Hawkeye? Que recuerdo que me emocionó muchísimo cuando vi esta película en los cines. Yo soy fan de Jeremy Renner. ¿Tú no? Bien, aunque la cinematografía y el alcance general de esta película siguen siendo muy impresionantes, hay que decir que a lo largo del film hay demasiados planos inclinados, por lo menos para mi gusto. O sea, mira esto. Algunos de ellos son tan diagonales que casi se ven completamente del lado y los cortes bruscos de fotogramas que se ven bien como este, algo como este, son muy distractores. Sé que todo esto se ha dicho antes, pero vaya, vaya que es feo, por lo menos en mi opinión. Pero bueno, a pesar de las cuestionables elecciones de composición del encuadre, la película ofrece algunos temas fuertes que van bien con el tipo de historia shakespeariana. Hay una escena justo después del punto medio de la película donde Thor rastrea a Mjolnir y se abre camino a puñetazos a través de una gran cantidad de agentes de S.H.I.E.L.D. para llegar a él, solo para darse cuenta cuando finalmente se reencuentra con su icónica arma de que ya no puede levantarla. Esta escena es desgarradora. Thor ha sido arrogante, ha sido divertido, incluso ha sido encantador y valiente, pero en este momento, Thor está roto. El tema con Thor hasta este punto ha sido que es el legítimo heredero al trono de Asgard. Para Thor, Mjolnir no es solo un arma, es su amigo, es un compañero, es una razón de ser y cuando no puede levantarlo, se da cuenta de que realmente no es digno de nada de lo que antes se sentía con derecho. Thor aprende en ese momento que ser digno va más allá de su linaje, pero que debe convertirse verdaderamente en un héroe para probarse a sí mismo y poder montar la nube voladora. Ah no, eso no. En realidad es una muy buena actuación de Hemsworth también y una escritura increíble para hacer que esta escena sea realmente algo que cambia las cosas para Thor. Para contrastar esta escena, hay momentos de puro humor que ayudan a romper la película de su arco de viaje del héroe, estilo Rey Arturo. Específicamente, todos recordamos la escena icónica donde Thor prueba el café y los panqueques por primera vez. O qué tal justo después de eso, cuando escucha que Mjolnir ha sido descubierto a 80 kilómetros al oeste de él. Ay, ese es el Thor del que se enamoró Natalie Portman. Y hablando de contraste, las escenas en la tierra de esta película tienen lugar en Nuevo México, que obviamente no es el escenario más estético para hacer una película. Sin embargo, en realidad, me gustó el aspecto del pequeño pueblo del oeste del escenario debido al alto contraste que tiene con Asgard. Donde Asgard es sofisticado, imperial, casi etérea, Nuevo México es polvoriento, es desolado y es muy plano. Añade más a la confusión de Thor al ubicarlo en un lugar que no tiene absolutamente ninguna semejanza con el lugar de donde él viene. Así que, mientras Thor está en su pequeña búsqueda espiritual, descubriendo qué tipo de líder necesita ser, Loki está saboteando a Asgard en pleno efecto. Después de descubrir que es un gigante de hielo adoptado, Loki planea tomar el trono de Asgard y hacer un trato secreto con los gigantes de hielo para infiltrarse en el reino y recuperar el cofre de los antiguos inviernos. Si eso sucede, no habrá nada que los detenga y tendrán la gloria de su raza, lo que también significa la caída de Asgard. Thor simplemente no puede dejar que algo así suceda, pero ¿qué podía hacer un tipo? O sea, sin su martillo y sus poderes, es solo un tipo fortachón con amigos atractivos y un plan a medias. Bueno, al menos hasta que los amigos de Thor de Asgard lo visitan y le informan de los planes de Loki. Esto lo pone en movimiento mientras intenta enfrentarse a un destructor espacial sin sus habilidades y se sacrifica para salvar al pueblo de inocentes residentes locales de Nuevo México. Esto envía a Mjolnir volando por el cielo como un murciélago salido del infierno para reunirse con Thor una vez más y así es hora de la batalla final. Ahora, ¿el clímax? Y realmente todo el acto final de esta película es chévere. Es simplemente eso, es chévere. Loki y Thor luchan y Thor gana después de que Loki cae de Asgard y aterriza en un portal directamente a la tierra. La acción para mí fue un poco escasa en este punto de la película y solo quería que Thor volviera a la tierra y siguiera siendo divertido y chévere y rudo. Sin embargo, esta película hace un buen trabajo al finalmente presentar a un villano que vale su peso en hielo. O sea, no en oro, sino pues en hielo. ¿Por qué no? Loki es merecedor del título de uno de los mejores villanos del MCU de todos los tiempos. Ciertamente es uno de los más desarrollados. Su arco a lo largo de los años ha sido inigualable ya que nos encontramos genuinamente disfrutando de su estatus como antihéroe después de verlo ser un rival tan mezquino y amenazante para Thor. ¿No ves? Al final del día, Thor ofrece un estilo único, un equilibrio divertido de humor y acción y un maravilloso elenco de personajes que en su mayor parte aún se mantiene. Bueno, claro, no es tan buena como otras entregas del MCU, pero sin duda nos proporciona una presentación visible de uno de los Vengadores más fuertes. Los fanáticos también parecieron disfrutar de la película dado su recorrido de taquilla de casi 550 millones de dólares con un presupuesto de solo 150. Y en este punto los fanáticos habían aprendido a quedarse en el cine hasta que los créditos terminaban porque esta película ofrecía una escena post-créditos que conduciría directamente a la muy esperada película crossover que uniría a todos nuestros personajes favoritos, los Vengadores. Entonces, ¿qué piensas de Thor 2011? ¿Te gusta la versión más colorida y divertida que estamos viendo en estos días? ¿O extrañas esa naturaleza más seria y melancólica de esta película? Comenta tus comentarios en la sección de comentarios. Ahora, mientras seguimos avanzando en la fase 2 del MCU, suscríbete a Joblo en Español para más contenido como este. Activa esa campanita que ves allí para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!